Cuando hablamos del contingente Henry Riff, de este luchador norteamericano, este neoyorquino, que fue capaz de unirse a las tropas mambisas cubanas para luchar por nuestra independencia de España. Y ahí hay un paradigma de solidaridad que pauta o que un poco define por qué hacemos este trabajo. Hacemos este trabajo por solidaridad y por humanismo. No hay otra cosa en el mundo más importante que la sonrisa de las personas que salvamos. No hay otra cosa más importante en el mundo. No hay dinero en el mundo que sea más importante que la vida de un ser humano. Creo que en tiempos de pandemia de COVID-19, el mundo ha tenido una experiencia que nos pone esto frente a nuestra cara. ¿Cuántos centros para personas de la tercera edad han sido cerrados? Y más del 60, 70% de las personas que en ella habitan han sucumbido a la COVID-19 por no contar con una asistencia médica. A esos lugares es a donde va el contingente Henry Riff. Y esto no ha ocurrido en países del tercer mundo. Esto todos sabemos que ha ocurrido en países del primer mundo y con un alto nivel de desarrollo. Y que hasta hoy pensaban que tenían un sistema sanitario sólido y que le daba respuesta a las grandes necesidades. En tiempos de COVID, hablar de Henry Riff es hablar de una experiencia de cómo el mundo puede salvarse o cómo el mundo puede hacerle frente a los grandes retos que tenemos en la actualidad. Solo la solidaridad, la cooperación internacional entre todos. Todos tenemos cosas que podemos aportar. Unos tendrán los recursos materiales, otros tendrán la experiencia, otros tendrán la tecnología. Bueno, pues Cuba, un país bloqueado, una pequeña isla en el Caribe, tiene los recursos humanos. Porque por más de 60 años, como una línea de desarrollo de la revolución y otra idea visionaria de Fidel, comenzamos a formar recursos humanos. Y hoy tenemos un médico por cada mil habitantes. Cifra que ningún otro país en el mundo puede mostrar. Y no solo médicos. Tenemos enfermeros, tenemos tecnólogos, tenemos un área de apoyo muy fuerte. Y es por eso que podemos brindar solidaridad al mundo. Y le ratificamos a ustedes y le ratificamos al mundo que vamos a seguir con esta estrategia en cada lugar y en cada rincón donde se nos necesite. Decía que hablar de COVID y hablar de contingentes Henry Riff es una experiencia maravillosa. En este momento, en el que ya el mundo pasa un año sufriendo de esta terrible pandemia, podemos decirle que 40 países y a los que han llegado 56 brigadas médicas, con un total de 4.941 profesionales de la salud, han recibido nuestra ayuda y nuestro apoyo. Y en estos momentos nos mantenemos en 24 países con un total de 26 brigadas, teniendo hoy en el terreno a 2.632 cooperantes profesionales de la salud que se entregan día y noche con tal de devolver la sonrisa a nuestros pacientes y a sus familiares, sin importar el costo, sin importar el riesgo, sin importar el sacrificio. Seguiremos brindando salud, seguiremos brindando hermandad, seguiremos brindando solidaridad, aunque algunos en el mundo se empañen en dañar la imagen. Lo que tratan de dañar no es la imagen de la colaboración médica cubana. Lo que tratan de dañar es el ejemplo que un país pequeño como Cuba, con 11 millones de personas, muy pobre económicamente, pero muy rico desde el punto de vista de sus principios y del pueblo, es capaz de colaborar con otros. Eso cambia un paradigma en el mundo. Eso cambia el paradigma del individualismo por el de la cooperación. Eso demuestra que todos podemos y que todos estamos en igualdad de condiciones para en un momento determinado contribuir, sin importar credo, religión, ideología, sin importar nivel de desarrollo.